Padre nuestro, canto gregoriano original y verdadero en latín para rezar a diario y acercarse a Dios. Padre nuestro, canto gregoriano original y acercarse a Dios. Padre nuestro, canto gregoriano original y acercarse a Dios. Padre nuestro, canto gregoriano original y acercarse a Dios. Padre nuestro, canto gregoriano original y acercarse a Dios. Padre nuestro, canto gregoriano original y acercarse a Dios. Padre nuestro, canto gregoriano original y acercarse a Dios. Padre nuestro, canto gregoriano original y acercarse a Dios. Padre nuestro, canto gregoriano original y acercarse a Dios. Padre nuestro, canto gregoriano original y acercarse a Dios y acercarse a Dios. ¡Gracias por ver el video!